Tengo el gusto y el honor de estar con Mempo Yarneli, escritor argentino, cuya relación con la literatura diría yo que es vital, porque además de escritor, tiene una fundación que lleva su nombre, que trabaja el fomento a la lectura. Ha ganado el premio Rómulo Gallegos, entre otras cosas, está aquí en Lima y le agradezco mucho que se haya dado el tiempo para conversar con nosotros unos minutos. Dale. Mempo, bienvenida. Gracias. Tu relación con la literatura, ¿cómo la definirías? Luego acabo de esbozar que es vital porque tú comentabas que en tu niñez siempre leías, leía tu mamá, tu hermana, sobre todo. Sí, siempre narro eso, ¿no? Yo creo que soy escritor porque soy lector. Fui, de alguna manera, criado o nacido a la literatura desde esa perspectiva. Bueno, eso, yo creo que un escritor se hace en la lectura y yo he sido un gran lector toda mi vida por influjo de mi madre, por influjo de mi madre, de mi hermana, de una familia muy lectora. Y así empecé a escribir de niño, diría, de muchachito, me pasé toda la adolescencia intentando cuentos, poemas, etcétera, y sobre todo leyendo mucho. Así en realidad yo creo que la verdadera causa por la que devine escritor fue la lectura en todo momento. Creo que ese es el... Y bueno, yo hoy en día que ya soy un hombre grande y que tengo alguna obra que he publicado, pues sigo leyendo. En realidad mi pasión sigue siendo la lectura. En realidad la pasión es la lectura y la literatura a veces... Es una consecuencia quizás. Y es una tortura también porque yo soy muy autoexigente, me gusta trabajar mucho la perfección de la palabra, la armonía del texto. Y eso es muy difícil, eso requiere mucha paciencia, mucho trabajo, mucha lectura de nuevo. Así que bueno, soy lector, qué sé yo, por todo eso, ¿no? No es algo que yo pueda, ni quiera, ni sepa explicar. Soy lo que soy. Y en todo caso lo que me importa o me preocupa es poder escribir textos que, bueno, que tengan sentido, que agraden a los lectores, que acompañen, que tengan un sentido, no sé, social. Ético, filosófico, profundidad, bueno, todo eso, si se logra, qué bueno. ¿Y la exigencia, Mempo, tiene que ver algo con que hayas publicado un libro después de 10 años? ¿Has estado escribiendo, si no es algo claro, pero no publicando? No, a ver, un escritor escribe. La publicación es otra cosa, la publicación va por otro carril. Hay autores que escriben un libro tras otro y publican un libro tras otro. Hay autores que son mucho más morosos, más escuetos, hay de todo. En mi caso, yo estuve 10 años sin publicar novelas, pero he publicado otras cosas en el camino. No fue una tortura. Por momentos, sí, uno, yo he sentido más de una vez el asedio de la ansiedad, del peligro de la mediocridad, que es un peligro sano. Bueno, la duda sobre el talento propio, que es muy sana también. Todos esos son fantasmas que acompañan el trabajo de la creación. Bueno, la vida del escritor no es una vida, no es tan esforzada o tan dura como la del minero que está bajo la tierra, pero tiene bastante de minería también y tiene bastante, mucho de angustia. La búsqueda a veces es muy desoladora, ¿no? ¿Qué sé yo? También hay que pensar, yo tengo ya muchos años y cada libro ha sido una experiencia diferente. Es muy difícil para mí, por lo menos, sintetizar, redondear una idea única. Soy lo que he escrito, soy lo que he leído. Y esa es mi tarjeta de presentación en el mundo. ¿De dónde dirías, Mempo, que salen los temas de tus obras? ¿Se ha hablado mucho del exilio, la huella y la influencia del exilio, del erotismo? No, el exilio, el erotismo, esos son como rasgos de una escritura, pero la escritura no sale de ahí. La escritura, en mi caso, sale de, en primer lugar, de la lectura, que es muy motivadora. Todos los libros que a mí me formaron, desde, qué sé yo, desde Salgani, Verne, Defoe, Stevenson, hasta aquí, todo lo que he leído es un estímulo, es una semilla para trabajar en literatura. Otra es los sueños. Yo sueño mucho, tengo una vida onírica muy intensa. Pues, la imaginación a mí se me da más por lo que he soñado que por lo que ando imaginando en la vigilia, ¿no? Esto también me es un estímulo importante. La observación, soy un tipo observador, soy un tipo, en general hablo poco y miro, observo mucho. Esa observación también es muy rica, es como una esponja que la vas tocando y siempre cae jugo. La chismografía, lo que la gente cuenta, lo que la gente habla, tengo un buen oído, tengo un oído atento, sé escuchar. Generalmente cuando estoy con mis amigos, con mi mujer, con mi vida, con la familia, con quien sea, soy el que menos habla, soy el que más escucha. Me nutre mucho todo lo que se va hablando, más que el hablar, escucharme a mí mismo, no me representa nada. Soy más bien el silencioso de la mesa, ¿no? Porque estoy muy atento con los radares que me funcionan y eso también es un estímulo importante. Así que la mezcla de todo eso, pues, me provoca ponerme a escribir. ¿Un escritor que puede estar comprometido con lo político? Tú decías que el interés político tiene que ver con un interés como ciudadano, con un interés en otros temas. Claro, a mí, honestamente, la política en la literatura no me interesa, no tiene nada que hacer. Que un autor, yo o cualquier otro, tenga una posición ante la vida, ante la sociedad, tenga una ideología, etcétera, yo eso lo puedo respetar y está muy bien, pero no... Un colega mío, un gran escritor y crítico argentino, Ricardo Piglia, hace muchos años sostuvo que escribimos contra la política, tratando de que no se metan en nuestras ficciones. Y yo comparto esa idea, yo comparto esa idea de Ricardo, creo que tiene razón, la he hecho mía, yo no quiero que la política determine nada, no me interesa. Hago política en la vida, sí, me interesa como ciudadano, puedo sentarme con mis amigos a discutir o al fin, pero fuera de la literatura. ¿Y escribe? ¿Tienes unas columnas en Página 12? Yo tengo, yo escribo en dos diarios, en Página 12 y en el diario de Buenos Aires Herald, que es un diario en inglés. Sí, y ahí puedo decir lo que quieras, pero ahí yo no hago literatura, ahí no hago literatura, ahí hago, qué sé yo, comentario, crítica política, ahí digo lo que pide, en fin. Soy un observador y un periodista como cualquier otro, ¿no? Pero esto es una vida que no tiene nada que ver con la literatura. Yo estoy bien escindido, bien escindido, muy claramente escindido. ¿Cómo ves al cuento como género? Recuerdo con mucha admiración y cariño la revista Puro Cuento. ¿Ah, tú la conociste? Fue una revista muy querida. Fue una revista muy querida, sí. Fue un libro y hubo siempre una discusión sobre el género con los escritores. Bueno, Puro Cuento fue una experiencia extraordinaria. Yo era muy joven, fue una época maravillosa, además de mucho, muy nutriente, muy nutricia, porque yo leí muchísimo y aprendí, aprendí muchísimo. Fue una escuela maravillosa. Yo creo que el cuento es el género más gozoso para mí, es el género que me gusta, más natural. Aunque no escribo tanto cuento, pero es un género que yo me siento muy cómodo, me fascina. Siempre estoy tratando de encontrarle la vuelta, a ver cómo es. Entonces, he escrito algunos cuentos que son bastante populares, que a alguna gente le gusta. Me encantaría escribir algún gran cuento inolvidable. Los maestros que yo admiro han sido grandes cuentistas. La vida me llevó, sin embargo, a que fuera más conocido como novelista. Se conocen más mis novelas que mis cuentos. He sido premiado por mis novelas. Nunca me premiaron un cuento. Pero bueno, en mi corazón, creo que soy un cuentista que a veces escribe novelas y ensayos. ¿Y el cuento de Latinoamérica sigue tan... Oh, claro, bueno, que el cuento de Latinoamérica no es un... Para mí es la maravilla de la literatura universal, claro. Bueno, este... Todos los grandes cuentistas contemporáneos, creo que una gran porción, son los latinoamericanos. O será que yo tengo una empatía con ellos, pero yo disfruto mucho leyendo los grandes cuentos latinoamericanos, sí. ¿Y es verdad, como comentabas, en esos años de puro cuento, que era donde menos escribías? Sí, pero eso era por una cuestión de... Una cuestión de imposición fáctica, ¿no? Es decir, de hecho tenía que estar como editor, tenía que leer muy bien, tenía que trabajar. Y sí, siempre que un editor es escritor, como editor está sacrificando parte de la obra de creación, necesariamente. No te alcanza el tiempo. Y además estás distraído, concentrado en lo que está leyendo de otros autores. ¿Y otra relación que tiene con la literatura es a través del fomento de la lectura, no? La fundación que lleva tan... Bueno, eso es otra labor paralela, digamos, sí. ¿Cómo se dice eso? Una labor social, una labor que tiene que ver además con la... Bueno, con la necesidad de contribuir a que la sociedad, mi sociedad, sea una sociedad lectora. Yo escribo, quiero ser leído. Necesito leer para encontrar el goce de la literatura. Así que, bueno, es como una tarea también paralela. Pero, digamos, me gusta que esto que estamos hablando sea específico sobre la literatura. La lectura es una labor que yo hago. La política es algo que yo puedo opinar. Pero lo que me importa es la literatura, lo que me importa es la creación. ¿Cuál ha sido o es hasta ahora lo más satisfactorio en esta fundación? Porque hay muchos programas, hasta de Abuelas con la Cuento, Abuelas con la Cuento, por ejemplo, que aquí en la Casa de la Literatura también... Lo más satisfactorio de la fundación es que exista. Es que hemos podido, hablo en plural porque no es solo obra mía, hemos podido sostenerla por 20 años. Es una ONG prestigiada, respetada. Y eso es todo lo que para mí paga. Es el gran resarcimiento a 20 años de un trabajo muy intenso. ¿Cómo es trabajar en el fomento de la lectura en días donde está el Internet? En fin, ¿no? Donde hay tantos estímulos en contra, entre comillas. Yo no soy un gran navegador. Me entro a Internet, pero... A veces leo en Internet si estoy viajando. Pero... Solo tengo una página de Facebook que no la hice yo, que me la hacen. No tengo muro, no tengo Twitter. A mí es un mundo que me distrae. Yo pertenezco generacionalmente a una generación que necesito leer en papel. Entiendo que lo que viene es esto, ¿no? Y bueno, está bien, perfecto. Pero ya estoy grande para ponerme ahora yo a... Me voy a poner a los 70 años y me voy a poner a hacer Twitter. No tengo ganas. Un par de preguntas, men, porque voy a ir terminando. ¿Cómo trabaja usted? ¿Escribe mucho, reescribe mucho, es concesivo, obsesivo? Escribo y reescribo y soy obsesivo. Todo a todo que sí. Y ya con la experiencia acumulada en la escritura, ¿cómo ha cambiado su predisposición a la escritura? No lo sé, que lo digan mis lectores. Gracias a todos. Gracias. ‑‑